Pasión de ti Que me desata el alma Dichosa la noche que veo en ti Ni el dulce que Me alimenta la cama Despojan en ti El deleite de vivir Sonrias flantes El deleite de vivir Ambos bailándote A través de las palabras Te aclamo Echos y susurros Que se hallan En estas aguas Blanco El deleite de vivir El deleite de vivir El deleite de vivir Pasión de ti Que me desata el alma Dichosa la noche que veo en ti Ni el dulce que Me alimenta la cama Despojan en ti El deleite de vivir Sonras flantes Sonras flantes En tus manos Para ver Mi vorágine Habita en este amor De ti Invasión Invasión Que quizás Exilado a ti A cuerpo A héroe De ambos Bailándote Bailándote A través de las palabras Te aclamo Echos y susurros Que se hallan En estas aguas Blanco Tchau